hola a todos qué tal cómo lo lleváis bueno pues hoy un vídeo de estos de compritas además yo creo más por lo menos a mí me han hecho muchísima ilusión y me las he comprado yo a mí misma pero me han hecho mucha ilusión y son de dos sitios diferentes uno es de gloria password vale un sitio pues eso de material cositas para password materiales tienen telas y tal lo que pasa yo ya las telas ya sabéis dónde me gusta comprarlas y cuando bueno cuando quiero alguna en especial pues ya entonces si recurro online aunque todavía de verdad nunca he comprado miento he comprado telas online y no se me ocurre otra cosa que probar que me habían dicho que las de aliexpress estaba muy bien yo después de haber probado las telas de 100% algodón de paredes y de creativa de tu rincón del patch y de bueno de otros sitios más os tengo que decir que a mí personalmente por lo menos las que yo he comprado no me han gustado nada os las enseñaré en otro vídeo cuando tenga más tiempo pero no me han gustado nada absolutamente y mirar que yo soy una adicta a las compras de aliexpress pero en este en lo que es en telas lo siento pero no en telas de password me refiero o telas para hacer costura creativa o sea nada no me ha gustado nada absolutamente bueno ese es otro tema vamos a las compritas bueno pues he comprado os dejaré por aquí los dejaré los enlaces abajo y os voy a ir diciendo yo misma los precios vale y os pondré por aquí arriba pues el nombre de la tienda que no he colaborado ni nada que lo he comprado yo de mi bolsillito que si hubiera colaborado no pasaría tampoco nada porque yo si colaboro con alguien digo si me gusta o no me gusta y si en primer lugar me he cogido está esperar voy a quitar de aquí esto he cogido esta regla esta regla va en pulgadas y diréis pero si nos enseñaste es una vez y tenías un montón te os pondré por aquí el vídeo por aquí es de bueno materiales de power con los que yo empezaría y tengo un montón de reglas la verdad pero sí que es cierto que hay algunos patrones sobre todo empieza chiquititas de password que si no las mides en pulgadas es muy complicado hacer la traducción a centímetros porque una pulgada son 2,54 vale entonces cuando te viene una pulgada y un cuarto una pulgada y media tú lo puedes adaptar a centímetros pero hay patrones de verdad que son complicadas las conversiones a lo mejor imagínate que para que te salga bien las costuras a lo mejor es 5,6 no es lo mismo de verdad pero bueno que es lo menos y que se puede que se puede trabajar en centímetros perfectamente el password ahora coges el patrón y en vez de poner 2,54 pones 2 y ya está pero bueno yo quería tener una en pulgadas y de momento me he cogido esta de 6 pulgadas y media que son con unos 17 centímetros porque aparte de que me gustan las cuadradas tienen más opción que una a lo mejor una regla recta digo bueno si veo que la uso me compro alguna más en pulgadas si veo que no le doy ningún uso pues nada y esta regla la he cogido en amazon y en concreto me ha costado 6.9 euros vale desde la marca ideas tengo alguna ya también de la marca ideas y la verdad que está muy bien tiene tiene bastantes medidas que vienen bien la mitad el cuarto de pulgada incluso el octavo de pulgada o sea me gusta bastante y nada esta es lo primero que he cogido ya os digo en amazon no en os he dicho en amazon no no en en gloria password esta esta la he cogido en gloria password con las otras dos cosas que os voy a enseñar ahora tiene cuatro euros de gastos de envío creo que para que tú se saliera gratis tenías que hacer un equis y yo evidentemente no lo he hecho bueno otra de las cosas que me he cogido ha sido esto y diréis esto que es bueno pues lo pone aquí soporte magnético para alfileres y tenía muchas ganas de enseñarlo porque le voy a quitar enseguida esta caja y voy a sacar esta preciosidad y bueno como a mí mis colores favoritos son el malva y el rosita bueno pues me lo he cogido lo había en rosa fuse me lo he cogido a juego yo soy así de repipi con mí con mi rodillo es un poquito más oscuro pero bueno mirar mi rodillito y lo guay es que mirar lo que tiene aquí abajo tiene la cajita para guardar estos venían vale entonces pues vamos a cualquier bueno a cualquier sitio no te lo vas a llevar ahí a la playa vas a ir con todo eso bueno o sí pero me refiero que tienes que llevar alfileres a cualquier sitio tú llevas aquí tu cajita te vas de viaje y te quieres llevar un poquito de todo llevas ahí tus alfileres y luego se pegan a mirar vamos a sacarlos de aquí perdonad por el ruido bueno mirar los he tirado aquí vale y tú llegas y mirar es mágico es una pasada o no es una pasada que me da mucha rabia porque yo muchas veces estoy tengo un un alfiletero al al lado de la máquina vale siempre lo tengo ahí pero hay veces que vas cosiendo vas comprender no vas a estar clavando y los dejo ahí alrededor y no me digáis que no es práctico el coger y cuando terminas de coser en la parte de abajo de la máquina que se quedan todos haces así y ya los tienes que como bonito pues yo tengo muchos alfileteros muy bonitos y voy a seguir haciéndome pero este me parece práctico no lo siguiente y aquí podemos guardar los que ya no los que de momento no estemos usando y siempre tener aquí que no se te van a caer es que no se caen o sea me ha parecido ideal esto cuesta esto se quedan así no vale 6 con 50 me han costado mirar una cosa que he descubierto bueno descubierto no que lo he leído soy muy lista que tú por ejemplo tienes los alfileres aquí imaginaos unos cuantos vale estos y cuando los recoges pone que los alinea el imán en horizontal porque tiene esta ranura pues muy fácil por si tienes alguno que no te cueste cogerlo vale porque como aquí puedes meter el dedo y cogerlo vale es esa cosa nada más lo que he descubierto que se alinean siempre en horizontal que no se quedan así no se quedan así vale entonces ya os digo tiene la ranurita para poder cogerlos fácilmente que también los podemos coger de otra forma pero bueno me refiero si hay poquitos se pueden coger así con el dedo por aquí y lo había en varios colores pero ya os digo creo que esto es algo me parece aparte de que sea capricho me parece algo útil yo lo veo muy útil no sé qué pensaréis vosotras y al hilo de esto pues yo tengo ya os he enseñado otras veces estos alfileres de también de la marca ideas la marca ideas me gusta mucho para password tienen cosas bastante bien de precio y tengo pues el pajarito los pajaritos bueno que vienen no voy a sacar todos pero vienen de varios colores la uv y la fresa dios y el tulipán el carrete de hilo vale los hay también él en verde citó en verde citó vale y de esos son de la marca ideas y luego de aliexpress me cogí estos estos que van en forma de corazón y estos que son unos de los primeros que tuve os tengo que comentar una cosa parece que hoy el vídeo va en contra de aliexpress pero ni mucho menos porque yo sigo comprando un montón de cosas de aliexpress sinceramente si podéis invertir un poquitín más de dinero compraros estos en vez de estos porque los de corazón los acabo de recibir hace poco y no los he dado todavía el uso que se merecen pero estos cada vez que tengo que no es que cojo lo mejor dos capas de tela y tiro para quitarlo se le quita el capuchón y esto ya se queda partido y hay que tirarlo de estos ya que se me han estropeado pues si venían 100 imagínate que 20 por lo menos ya no los tengo entonces sí que costarán la mitad si cuestan la mitad pero hay cosas que merecen la pena y cosas que no y yo cuando algo no merece la pena por ejemplo en las telas para mí para mi opinión que es respetable la de la que opine que le encantan las telas de aliexpress perfecto pero para mi opinión no valen y esto igual no es si vas a en una tela vas a hacerte un monedero con boquilla o vas a hacerte un neceser que vas a usar la cremallera a tu tiempo tú tal y luego resulta que esa tela se va a ir deshaciendo literalmente pues sinceramente para mí no compensa porque eso es mi trabajo y estos alfileres pues lo único que no compensa es que al final los tiras y no te no te merece la pena que a lo mejor alguna medida y bueno a lo mejor se les eleva esto le puedes hacer con yo que sé porcelana algo yo la verdad que no que pinchan bien y están bien pues sí pero esto se les va vale entonces yo tampoco es tanto el dinero que valen estos creo que son tres y algo la caja y a ver yo porque me gusta tenerlos todos soy una caprichosa pero que teniendo a lo mejor una cajita ya tenéis para de estos llevo usándolos pues la primera vez que fue a crear y hace cuatro años puede ser y no se me ha quitado de aquí ninguno y pues no he podido evitar y he comprado estos que son los hitos mirar qué bonito ahora os los saco vienen en estas cajitas bueno venía dentro de esta bolsa de plástico protegido y bien estas cajitas que a mí me encantan esperar un momentito vale se tira de aquí y es como un cajón citó no me digáis es que es una pasada y bueno mirar mirar qué carita ese osito entonces bueno pues lo hay ves en los cuatro colores en rosa verde naranja y naranja así venga azul amarillo rosa y verde si quieren enfocar mi móvil 6 rosita verde azul y amarillo así exactamente son dos como venían estos estos de aquí que me cogí en crear me ido cogiendo cada año que iba creativa me cogía un un este como este año me imagino que creativa no se va a poder con todo el dolor de mi corazón porque para mí es mi día mágico gema y su madre y mi amiga mar y jose lo saben que es mi día mágico bueno yo creo que el de ellas también bueno pues este año pues yo me he cogido ya mi cajita de alfileres y deseando pues de sacarlos acompañando a sus amiguitos y estas son las tres cositas esto es perdón 3 75 vale me han costado y estas son las tres cosas que me he cogido en gloria password que la verdad que estoy súper contenta me han tardado poquísimo y viendo la situación en la que estamos esto me encanta la regla espero usarla mucho y esto me encanta vale entonces bueno pues nada compras de gloria password enseñadas vamos con la amazon bueno pues de amazon me he cogido ha sido este troquel que sabéis que es para la marca la máquina bueno para sabéis o no os lo digo yo es para la marca máquina sicis de la que estoy rotundamente enamorada sé que es una máquina que no es barata vale pero bueno podemos ir ahorrando poquito a poco tampoco es de lo más caro que hay en el mercado vale por ciento y algo pues tener una máquina bastante aceptable como bastante aceptable no buena pero bueno se puede ir ahorrando en un cumpleaños el día de reyes papá noel aniversario y tenía tenía otros dos de no tenía uno tenía este que es de una pulgada y un cuarto y ahora lo he cogido este que es de tres cuartos y me está por llegar otro de una pulgada y dijo este es parecidísimo ya pero no no son iguales porque cada cuarto de pulgada son 0,7 se van variando bastante mirar este tiene pues para troquela papel cartón goma eva en este caso yo voy a troquelar con esto lo que voy a hacer bueno ya os contaré ya os cantaré porque voy a enseñar más adelante una sorpresita vale pero bueno que te corta de una vez 6 vale que no sé por qué no han puesto aquí el otro pero bueno te corta de una vez 66 esa bonitos puedes poner varias capas y me parece algo súper práctico luego aquí dentro siempre nos viene un proyecto en el otro también venía y bueno cada troquel de estos este me ha salido porque he tenido que pagar gastos de envío 18 con algo pero bueno está entre 15 y 15 y 18 por ahí vale lo que van los troqueles y bueno la verdad que estoy encantada con esta máquina ya ya os haré algún algún tutorial que en donde la estoy usando y tal porque es que me tiene me tiene enamorada y bueno esa es la primera compra de de amazon esta es otra es una regla caliente se llama y es una regla la hay de cartón esta es de plástico la de cartón es de era de una marca conocida no sé si era print y tal pero es que me tiraba para atrás el que fuera de cartón y cogí esta que no es una marca marca china pero ya os digo la he cogido en amazon y es para hacer dobladillos vale es tan sencillo como que hacer así y ya lo tengo un centímetro y si yo a esto le quiero hacer un dobladillo pues o voy midiendo con el metro aquí aquí o aquí o directamente pongo la regla y digo que lo quiero a un centímetro pues entonces es tan sencillo como hacer así y ya lo tengo un centímetro ahora cogería la plancha y plancharía por encima no pasa nada porque admite el calor la regla por eso se llama regla caliente y ya tendría el dobladillo de un centímetro que lo quiero a tres bueno pues no tengo nada más que tirar para arriba y ya lo tengo a tres y voy moviendo la regla si el trozo de tela fuera más grande voy moviendo la regla voy planchando encima y el dobladillo se me queda hecho vale y es ya os digo que es que se puede planchar en ella vale pues pues está esta regla me ha costado 5,96 la hay de más medidas más grande y tal pero bueno yo para lo que trabajo costura creativa o password con este tamaño me me vale perfectamente bueno pues este y ahora viene lo que yo llamo la joya de las joyas vale no puedo evitarlo y lo he abierto ya esto es esto así aquí venía otro plástico cubriendo nuestro ovni vale porque parece un ovni yo lo veía mucho siempre me salían sugerencias de amazon como yo compro muchas cosas de costura y me salía y decía que será el ovni ese que será que será y es no es otra cosa que lo pone aquí un porta agujas enhebradas y evidentemente con su nombre indica pues puedes llevar hasta 10 esto es una que se encaja y con una pieza abres y llevas hasta 10 agujas totalmente enhebradas es súper sencillo mirar esta ya la tengo enhebrada tiras esto es la hebra de marimoco la que no lo sepa es que cosió no sé si 567 camisones y le sobró un poco pero bueno y para ponerlo que haces pues mirar aquí tiene una pestañita pues tú llegas y dices la voy a poner aquí en el número uno veis tiene aquí unos números a ver si se enfoca bien para que lo veáis es muy sencillo de otras formas viene esto y viene un papelito con las instrucciones pero yo es que ya lo he tirado todo soy así veis viene el uno el dos tres así hasta 10 y viene esta ranura metes por ahí la aguja que se queda clavadita y no hay que pasarlo de esa curva que viene ahí vale no hay que meterlo más hasta ahí metemos por aquí sujetamos y empezamos a dar vueltas y lleva esto sí que es práctico no me digáis y la tapita para que no nos coja polvo ni nada vale si tiene algún atasco o algo ves donde pone open aquí con un clic o una moneda le dais esto se quita quitáis vamos yo llevo usándolo una semana y pico y a diario y no se me ha atascado para punto de cruz yo personalmente al no ser que sea un un mono monocromático de estos que es con un solo color y quieras tener pues 10 agujas del mismo color vale si no no porque si tenemos varios colores no vamos a tener aquí a lo mejor tenemos 50 colores que vamos a tener los 50 colores es imposible pero para cosas que tengan 45 colores o un ya os digo un monocromático cromar monocromático que sea de un solo color pues si podéis llevar ahí 10 agujas os vais a cualquier sitio evidentemente llevaros la bobina por si acaso pero bueno pues si o vais en base en tren base en coche de acompañante puedes ir con esto con tus 10 o a la playa la piscina dices mira voy a estar un par de horitas me llevo 10 agujas y con esto tengo menos a mí me ha parecido súper práctico ya os digo que no he podido esperar a enseñaros lo ya lo estoy usando llevo usando una semana sale no se me ha enredado ningún yo pongo unas hebras de yo que sé pone que no recomendable más de 80 centímetros pero yo vamos si no pongo 70 no pongo nada y no se me ha enredado nunca y da igual porque yo digo tendré que empezar a poner desde el 1 para llevar un orden hasta el 10 y luego para quitarlas tendría que empezar por el quitar el 10 para que no se enrede nada yo meto donde me parece bien y saco donde me parece bien no miro número ni miro nada mirar veis ahí tengo yo por ejemplo también una en rojo porque utilicé el otro día y digo bueno pues mira la voy a dejar en rojo esas son en color crema y puedes llevar pues yo que sé varias de no sé cómo queráis pero es práctico y para que no se pierda la tapa mientras lo estás usando si quieres le echas el otro día se quedaba así vale y no se pierde la tapa pero vamos a mí me ha me ha ganado el corazón es un poquito caro pues sí son 11 con 25 es una marca cara clover es una marca buena y yo estas cosas pues son necesarias lo necesitas pues a lo mejor no yo sí yo necesito para vivir sí sí o sí lo necesitaba pero me puedo aguantar sin ello pues sí pero bueno de vez en cuando un caprichito pues también te lo puedes dar y ya os digo que yo creo que esto es que dura para toda la vida porque es que qué uso le das a esto que se vaya a ir desgastando no sé para mí me ha ganado me ha ganado totalmente el corazón y yo creo que así en el tema de costura yo creo que ya no tengo nada más porque tengo un montón de cosas que enseñaros de son kits de punto de cruz y yo creo que ya está bueno que akuna matata vivir y ser felices que os cuidéis mucho y que nos veamos en el siguiente vídeo vale muchas gracias a todos por estar ahí siempre adiós adiós adiós